En la mañana de Ecomedios, y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Estamos en Ecomedios, lunes 4 de mayo. Programa 62 de este año. Bueno, en medio de la pandemia, todos queremos que esto se termine, salir. El gobierno quiere flexibilizar. Mucha, mucha, gran parte de la sociedad parece que lo reclama, pero no en todos lados se va a poder. Hoy la etapa de leer la Nación justamente va por ese lado diciendo que por el aumento de los casos extenderían la cuarentena en la ciudad, se refiere a la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano. Igualmente, hasta el día 10 hay tiempo. Esperemos finalmente a ver qué ocurre con esto. Así que estamos con la posibilidad de que haya alguna flexibilización y no en los lugares donde uno está viviendo. Así que Capital Federal y sobre todo el conurbano bonaerense tendrán que esperar un poco. Yo no sé si estamos saliendo al aire. Ustedes me lo podrán indicar mejor a través de la línea que tenemos de conexión para recibir órdenes, pero estimo que no tenemos de momento problemas y que nos estamos escuchando. Entonces sí, con esta tranquilidad ya les puedo empezar a hablar de los temas del día, que se los abro en por lo menos tres, tres focos. El primero es el de los presos. Ustedes saben que sobre todo la provincia de Buenos Aires tuvo durante la semana última salidas masivas de presos autorizadas por un juez. Hoy el fiscal Carlos Saltuve va a apelar ante la corte. Se supo durante este fin de semana que desde ahora se van a necesitar dos jueces para resolver estos casos. No como en el caso del juez Violini, que liberó 700 presos de un saque después que recibiera montones de pedidos desde fundamentalmente los defensores. Los defensores que fueron de algún modo impulsados por la Comisión Provincial de la Memoria. Estuvo presente el Estado. Yo entiendo cuando el presidente dice, no, el Ejecutivo no se puede meter. Pero ahí en la provincia estuvo presente el Estado. En la cárcel de Devoto estuvo presente el Estado, a través de un funcionario que firmó actas. Digo, yo comprendo que el presidente no lo sepa o no quiera, pero no es verdad. No es verdad que el Ejecutivo no se metió. En todo caso, él debería reconvenir a alguno de sus funcionarios. Pero bueno, más allá de eso, en la provincia de Buenos Aires un solo juez decidía y eso no se va a poder hacer más. Y veremos qué dice la Corte al respecto. Hoy Clarín titula justamente con esto, la Corte de la provincia define si frena la polémica liberación de los presos. También la Nación, en segundo título, dice semana clave para el futuro de la liberación. Y esto tuvo el correlato el jueves pasado en una gran caceroleada, en los grandes centros urbanos, es verdad, pero también en la capital y además en el Gran Buenos Aires. En lugares donde normalmente la gente ha votado peronismo. Esto me parece que está transversalizado, que acá la cuestión de la seguridad es lo que prima. La verdad que el golpe contra el gobierno fue muy fuerte, el golpeteo de las ollas al menos. Y en esto supongo yo que hay que anotar el cansancio que tiene mucha gente, la frustración que tienen otros, no tener posibilidad de roce con sus seres queridos. Esto, al sentirse aislado, la gente tiene necesidad de manifestarse, de decir algo y las ollas lo canalizaron. La incertidumbre por el empleo desde ya, que es otro grave problema que tiene la gente. Los pobres que ven que no pueden salir a la calle a ganarse el manguito de todos los días. Es decir, la verdad que la resistencia es muy fuerte a continuar en la cuarentena, pero si uno mira las curvas de contagios, aquí y en otros lugares del mundo se va a dar cuenta que gracias a la cuarentena médica hemos tenido esta baja capacidad de contagiarnos. Si uno observa, por ejemplo, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, la curva yo le diría que está en 50, 60 grados. En España y en Italia ha empezado a bajar, 40, 45 grados de desviación. Acá en la Argentina es menor, 30 y algo. Yo creo que en esto tiene que ver mucho la cantidad de test que se hace, porque los casos que se constatan son aquellos que fueron testeados. Si ustedes miran, o si tienen la oportunidad de mirar alguna de estas páginas que tienen los cuadros, van a ver que en Estados Unidos, por ejemplo, la cantidad de testeos estuvo en el orden de 7.200.000. Y ahí se encuentran con que 1.100.000 son los que padecen coronavirus. 68.000 muertos. Es el país con más muertos en este momento en el mundo. El que le sigue es España con 25.000. No, Italia con 28.000. Lo mismo que el Reino Unido. 25 en España, 24 en Francia. Alemania, 6.000. Un gran signo de interrogación. ¿Por qué? ¿Por qué 6.000? Tiene 2.500.000 test hechos. Y de esos 165.000 le dieron positivo. Habría que hacer la relación. Es mucho menor que en Estados Unidos. ¿Por qué pega más en USA que en Alemania? No lo sabemos. Los científicos no lo saben. La Argentina, que hasta ayer tiene 4.783 casos, con 246 muertos, tiene nada más que 65.000 test hechos. Es uno de los países de América Latina que en relación a su población tiene menos testeos. Bueno, yo creo que la gente fue caceroleo. Anoche se intentó hacer algo parecido. Hubo algún ruido. No fue tanto como lo del jueves pasado. Así que eso también lo tenemos que consignar. Segundo o tercer tema. Martín Guzmán. Martín Guzmán, que le dio un reportaje ayer a Clarín. Un reportaje que se dedicó una parte a hablar de la deuda, otra parte a hablar del futuro. Habló de que lo que no tiene la Argentina es capacidad de pago. Algo así escribió en una nota en el Financial Times que hoy reproduce el cronista comercial. Está en la página 6, los que tienen el diario de papel. La Argentina no puede pagar más. No hay lugar para las ilusiones. Es el título. Yo no estoy totalmente de acuerdo que no se pueda pagar más. Si se puede, hay que sacrificar otras cosas. Entre ellos, y que fue motivo del cacerolazo de ayer, esta asignación especial que el Congreso ha decidido darle a los empleados que fueron a trabajar con el coronavirus. Es plata. Y yo entiendo que se los quiera de algún modo estimular, y no me opongo a eso. Lo que sí digo, que no tendríamos que plantear la posibilidad que algunos tengan coronita con respecto a otros. Y esa es plata, por ejemplo. Eso es gasto. Si el ministro Martín Guzmán recortara ese gasto del Congreso, evidentemente es plata que se puede utilizar para otras cosas. Yo creo que lo que no se quiere hacer, lo que no hay, es voluntad de ajuste. Pero si vos haces algo de ajuste, un cachito te queda plata. No me parece que en este momento haya que pagar. Atención. Creo que hay que hacer una oferta lógica y razonable. Esto es un partido de póker, como hoy lo pone el economista en su tapa. Dice, los actores están inflexibles, ambos con cara de póker. El que parpadea primero pierde. Argentina ofrece pagar lo que puede, pero los bonistas quieren más. La misma situación que hace días. El viernes 8 de abril, de 8 de mayo, querrá decir, expira la oferta de Guzmán y todo indica que viene un rechazo importante. Es decir, nadie va a parpadear. Así ya se lo han hecho saber a Guzmán. Bueno, hay un tironeo. Veremos de aquí al viernes. El cronista comercial, también con el tema deuda. Grupo de bonistas rechaza la oferta por la deuda, mientras el gobierno suma apoyo político. También ámbito financiero. Deuda última semana para cerrar un, y pone entre paréntesis, hasta hoy lejano acuerdo. Y va en negocios, grandes fondos, aumentan la presión, pero Guzmán ratifica la oferta. Los cuatro diarios económicos van en su portada con el tema del canje, mirando hacia el día viernes. También Guzmán, en el reportaje en Clarín, dijo que lo que se está buscando es recrear un mercado de deuda pública en pesos. ¿Por qué? Porque dice que se tiene respeto, que en todo caso, si se reperfila, no es para reestructurar, ni nada por el estilo, que no se tocan ni capital ni intereses. Pero la gente no quiere pesos, ese es el punto. Veremos hoy, día cuatro, masivamente, con lo poquita plata que tiene, la gente se va al banco y se compra los 200 dólares del caso. No se sabe qué pasa con los depósitos en dólares. Bueno, de hecho, el Banco Central este fin de semana sacó una serie de medidas que le complican la vida a los que quieren comprar contado con liqui. Ha cerrado la posibilidad de comprar dólares o de hacer esta operación también a través de los... de las casas de cambio, les ha quitado la posibilidad de acudir a la bolsa. Solo los bancos y las casas de cambio van a poder transar dólares, pero en esta modalidad de los 200. Por supuesto que aquellas empresas que compraban y vendían dólares a través de internet no lo van a poder hacer más. Y se les sacó a las empresas la posibilidad de comprar dólares en el mercado oficial si en los últimos 30 días hicieron contado con liqui. La verdad, honestamente lo digo, después de mucho tiempo de estar en el mercado financiero, los funcionarios del Banco Central que hacen esto es solo jueguito para la tribuna. No sirve absolutamente para nada. Es para darle, en todo caso, un poco de letra a los que se ponen contentos con estas restricciones. Lo que está haciendo el Banco Central es espantar a los futuros inversores porque nadie va a entrar en un mercado del cual no se puede salir, eso se sabe. Y otra cosa que está haciendo el Banco Central es no recrear el mercado en pesos sino invitando a los que están en el mercado en pesos a salirse de alguna manera. Bueno, no se aprende. La verdad que no se aprende. La improvisación del Banco Central es histórica. Ellos creen que prohibir es la solución y no lo es. No lo es. Pero bueno, es la política. Vamos a aceptarla. Un par de temas más antes de irnos a la pausa. El IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, se va a cobrar en mayo. Lo dijo el ministro Cafiero. Desde hoy hay obligación de usar tapabocas en la capital federal, en la ciudad autónoma. Se empezó a relajar la cuarentena en Nueva York, en Madrid, ayer se ha visto en España, la gente en las halles. Y bueno, las especulaciones son obviamente la flexibilización que así se dice en las provincias. Hablando de provincias y volviendo al tema presos, el Diario Popular titula Crecieron 1.200% las domiciliarias en la provincia. Claro, todo sale con la excusa de la domiciliaria. Ahora, a un tipo que sale de la cárcel y no tiene plata en el bolsillo, y algunos no tienen lugar donde vivir, pero supongamos que van a la casa de algún... que registraron. El otro día sacaron a uno en situación de calle que como no tenía plata tuvo que volver a robar. Lo volvieron a meter preso. Pero bueno, esos son en todo caso desvíos. Pero, ¿ustedes creen que esta gente, si la corte ahora les falla en contra, los van a poder ir a buscar y meter presos nuevamente? Bueno, por esto fue el cacerolazo. Pero dejémoslo ahí. Otro tema que toca el Diario Crónica es la situación del jugador de boca, de Sebastián Villa. Hay declaraciones de quien era su pareja, Daniela Cortés, que dijo que perdió un embarazo por sus golpes. Ese es el título principal de Crónica, que, como todos los días, pone parte del coronavirus en la Argentina con un número que ahora destacan, que a mí me parece siempre muy importante, 1.354 recuperados de los casi 4.783 infectados. Así que estamos en un porcentaje interesante, 30 y algo por ciento. Bueno, ahora sí, vamos a la pausa. Veo en Crónica confirman el pago de otro bono de 10.000 en mayo, cosa que dijimos recién. Javier Martínez, en los estudios, nos va a dar paso un poquitito de publicidad y después quiero hablar un poco de consumo, que es el tema que se viene. Primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, por suerte digo, en los supermercados no hay casos de coronavirus? ¿Y por qué, si se mantiene la distancia social, no se le permite abrir el negocio al zapatero de mi barrio? Es más difícil en el peluquero, en todo caso. Pero bueno, hay tantos comercios chicos que no pueden hacerlo, veremos si en la flexibilización lo logramos. Nos vamos a la pausa, ahora sí, Javier Martínez, y un poquitito de publicidad. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Diarios y blogs. Portales y noticieros. Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario. Por Ecomedios. No hay nada más saludable que sentirse acompañado. Por eso en la app de Galeno accede a tu cardilla, credencial y resultados de laboratorio. Saca turnos, gestiona trámites, realiza videoconsultas médicas las 24 horas, obtene tu receta digital y más. Descargala en tu celular y evoluciona con nosotros. Galeno. En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el grupo Techint creó Propymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. No. 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 ¡Gracias! 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 Volvemos a Periodismo Diario, estamos nuevamente y les contaba que el cielo está algo nublado, muy parcialmente nublado, digamos 14 grados 3, la temperatura 93 de humedad. Voy a tratar de actualizar, porque el servicio meteorológico mantiene 14, 3, pero todavía es lo de las 8 de la mañana. Para hoy se esperan 21 de máxima, tormentas aisladas por la tarde, seguirá el mal tiempo durante la madrugada y durante mañana por la tarde, muchos chaparrones y grandes posibilidades de que sean fuertes. La máxima de mañana será 17, la mínima bajará de 14 a 12, pero el miércoles ya con el cielo sin lluvias, 8 de mínima, 16 de máxima. Va a ser un día frío, casi invernal, el jueves entre 8 y 16 también, exactamente igual, y recién a partir del viernes, ya con cielo despejado, comenzará a subir lentamente la temperatura, 10 de mínima, 17 de máxima, el sábado 11 de mínima, 21. Es decir, tendremos, a partir de hoy, días con temperaturas mínimas inferiores, sobre todo desde el miércoles, donde caerá la mínima por debajo de los dos dígitos, 8 grados de temperatura. Bueno, yo les diría que un tema que no tocamos hoy temprano, cuando hablábamos de la flexibilización que se podría dar en la cuarentena, es el tema del consumo. Y yo decía, un poco mirando la realidad de los barrios, y sobre todo aquí en la capital federal, yo decía, no sé por qué puedo acceder al supermercado de mi cuadra y no ir a llevar un zapato a arreglar porque el zapatero no puede atender. Digo, me parece que los comercios de barrios, los chiquitos, el tendero de la otra cuadra, el florista de ahí de la plaza, bueno, esa gente es la que está más comprometida y son las que vivían por ahí de sus manguitos, y hace más de dos meses que no está trabajando. Bueno, ¿cómo cambiará todo esto? ¿Cómo se transformará todo? Sobre todo por el comercio electrónico. Claro, los negocios de cercanía de barrio no pueden tener comercio electrónico, se complica un poquitito. Pero se lo vamos a preguntar a Damián Dipache, que es especialista en temas de consumo, a quien ya lo tengo en línea. Damián, Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Cómo estás? Fui, un placer. Bueno, escuchaste lo que yo decía, ¿no? La gente que está en los barrios, que tiene esos pequeños bolichitos, que tiene esta grave dificultad porque no accede a internet, porque necesita que la gente llegue a golpearles la puerta, son los más complicados de toda esta historia, me parece. Sí, y encima son el mayor volumen empresario, y detrás de eso hay clase media integrada. Y la dificultad que están teniendo son varias. En principio no estaban organizados para la comercialización electrónica, sino la comercialización online, trabajaban en forma física. En segunda instancia, aquellos que estaban organizados, no sustituyen las compras online, el volumen de venta física que tenían. Y en tercero, es el incremento de costos para baja operación de volumen que les ha ocasionado la venta electrónica. Bueno, lo mismo online. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva, como es solamente envío a domicilio, cuando un comerciante tiene que hacer un envío a través de una app, ya sea Globo, Rappi, Pedido Ya, Google It, etc., les cobran de comisión del 20 al 25% de la operación, el ticket es final. Y cuando tienen que realizar una operación por billetera digital, porque no pueden tocar plata por billetera digital, la comisión es del 6%. Y cuando tienen que utilizar un marketplace, porque no tienen sitio, la comisión es del 25%. Y cuando tienen y después de todo eso, tienen que pagar el alquiler, los empleados, la reposición de mercadería y las impuestas nacionales, provinciales y municipales. Y se termina fundiendo o vendiendo online camiones. Damian, te hago una preguntita. ¿Vos estás hablando por un teléfono móvil? Sí. ¿No tenés un fijo ahí a mano como para que te podamos llamar? Porque me entra tu comentario con mucho ruido. No sé si es mi auricular o la línea. ¿Podría ser? No. Mirá, estoy en teléfono fijo, no sé si tendremos baja señal. No, bueno, entonces está bien. Trataremos de hacerlo con un poquito más de precisión y yo voy a ajustar un poco acá mi tracepción, porque me dicen en la mesa de la radio que está saliendo bien. Así que debe ser problema mío entonces. Bueno, quiero volver ahora al tema supermercados, porque por suerte, y uno también cruza los dedos, no se ha dado en los supermercados ningún caso que entre los cajeros haya habido contagios ni nada por el estilo. Supongo yo, porque se respeta la distancia social, etcétera, etcétera. Y esto es lo que en todo caso hace pensar que se podrían flexibilizar otras actividades. ¿Vos tenés la misma información que los super han quedado por ahora fuera de cualquier tipo de contagio? Sí, no solamente tengo esa información por parte del oferente y cómo se han organizado las diferentes ofertas, tanto en supermercados como en carnicería, en verdulería, en granja, en fiambería, no ha habido un solo contagio en ese caso. Y la realidad es que no solamente la oferta se organizó, sino que la demanda ha tenido un cumplimiento ejemplar. Porque acá, el nivel de temor al virus implica un nivel de prevención mayor, porque cada uno cuida su salud a la del otro. Entonces, en definitiva, yo lo que decía es, el día que tomaron la decisión errónea de decir que las familias podrían salir a caminar 500 metros, yo decía, lo que hoy necesitamos es que las familias se priven del esparcimiento, pero no se priven del consumo. ¿Y qué implica eso? Que el tipo que es dueño de un comercio y tiene un auto, mañana puede abrir el local. Que si tiene un empleado que vive a 5 cuadras del comercio, puede ir caminando. Que si puede ir en bicicleta, vaya en bicicleta y si puede ir en auto, vaya en auto. Si quiere ir en transporte público, que no vaya. Pero de alguna manera, es más importante que los 500 metros se utilicen para la actividad económica que para el esparcimiento. ¿Por qué? Porque en definitiva, la angustia que está generando no realizar las actividades y el nivel de empodrecimiento social que va a tener nuestra población, va a ser muy grande, muy grande. Entonces, a mí lo que más me preocupa ya no es cuándo, sino el cómo. Y hace un mes y medio que en Argentina no se habla del cómo. Cuando uno mira las cifras y las compara con otros lugares del mundo, desde el punto de vista estrictamente médico, te digo, parece que la cuarentena funcionó bien desde este costado, el costado de la prevención. Y coincido con vos que el tema económico ha quedado de lado. No obstante, como siempre sucede en las crisis, la gente ha puesto su ingenio para que el consumo no se retraiga del todo, aunque las cifras estadísticas vienen muy mal. ¿Vos pensás que el comercio va a aplicar a partir de la salida estos métodos de utilizar internet, de cambiar lo físico, lo presencial por lo electrónico? ¿Eso tendrá mayor auge a tu juicio? Muy, pero obviamente parte de esto va a quedar, porque el consumidor lo va a exigir, porque se está acostumbrando, porque cada vez que pasan más semanas, tenés consumidores. Incluso una categoría que ha crecido enormemente ha sido alimentos y bebidas. O sea, para que vos te desuní, el INDEC mostraba que el nivel de participación online en la categoría de alimentos en Argentina era solamente el 2% del total, ya estamos más del 5% y va a seguir creciendo. Es una categoría que todos íbamos a comprar al supermercado. De hecho, cuando ves grandes superficies comerciales, no están dando abasto para hacer las entregas. Los supermercados. Ahora, la realidad en Argentina, nosotros también vivimos en un sistema de informalidad absoluta, y es una informalidad incentivada por el propio Estado. ¿Por qué es una informalidad incentivada por el propio Estado? Bueno, porque ningún comercio minorista tradicional que tenga que pagar todos sus impuestos podría hoy estar abierto. Entonces, lo que hace es, obviamente, no blanquear toda la operación. Internet lo que genera es que uno tenga que blanquear toda la operación. Eso, para la subsistencia del comercio minorista tradicional, pagando 90% de ganancias, 21% de IVA, 3% de impuestos brutos, tasas municipales, tasas provinciales, es inviable. Los márgenes no te dan para que el Estado se lleve tanto en esas categorías, para un tipo que no tiene un volumen de un hipermercado. Entonces, mientras eso no se solucione, el nivel de operación online, por parte de la oferta, va a ser muy poco. Claro que ahí hay un perjuicio. Yo creo que van a crecer mucho las grandes superficies comerciales en el empleo online, y se va a sustituir parte de la venta física en esos pequeños comercios hacia las grandes cadenas, que fue el mejor momento para que puedan adaptarse. Sin embargo, vamos a vivir como una nueva ola. ¿Te acordás que en la década del 90 los sitios de armarcado es una competencia impresionante para las almacenes que terminaban tapando? Bueno, ahora si el comercio minorista tradicional no se puede llamar a la venta online, esas grandes superficies que ahora venden online, también se van a comer parte del comercio minorista tradicional, sin ninguna duda, y lamentablemente. Bueno, volviendo a tu reflexión anterior, ¿no? El costo que le implica a los pequeños comerciantes utilizar el delivery o llevarte puerta a puerta, evidentemente eso va a generar un aumento de los precios. Es inevitable, supongo. Bueno, ya le está pasando, por ejemplo, no sé, a las pizzerías, a las heladerías, que estuve en contacto con las cámaras, y que me dicen, nosotros le tenemos que sumar el costo de envío a nuestro pedido, porque si no, no nos cierran los costos. Y además, la operación es bajo volumen. Es decir, como te digo, por eso se habló en la Ciudad de Buenos Aires de permitir con turnos el pequeboid. O sea, que vos pidas una piso, pidas un kilo helado, o te compres una indumentaria, y por lo menos la puedas pasar a buscar por el local con turnos. O sea, pero ¿sabes? Yo lo reitero, a mí lo que me preocupa es que todo esto que nosotros hablamos en la radio, que nos ocupa, porque nos ocupa, no solamente nos preocupa, nos ocupa porque estamos pensando, el gobierno no ha tenido ni vertigo de llamar a un comité de expertos. El mejor tiene que haber macroeconomistas para dar la situación delicada, de nuestro país a nivel de dificultad, inflación, tasa de interés, restricción extrema, falta de divisa, etc. Y la situación micro con sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales. Porque si el comité de expertos sanitaristas ha hecho un trabajo ejemplar y ha conducido el gobierno a éxito, no tenemos un comité de expertos materiales económicos. Es decir, de diferentes líneas ideológicas, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, hace una semana, el viernes anterior, escribí algo parecido en el cronista comercial. Te hago la última. Damián, el otro día compramos a través de internet, en un supermercado pedimos harina, harina leudante. No había. Entonces acá, en un súper cerquita, hicimos otro pedido, harina leudante. No había. Es el único caso de falta de abastecimiento que yo he notado. La pregunta es entonces, en general el abastecimiento estuvo de bien para muy bien, presumo, ¿no? Sí, tuviste problema en harina leudante y en huevo. En ambos. Ah, no. No compramos, pero puede ser, puede ser, sí. Y te explico por qué. Porque el consumo de esos productos pasó de la gastronomía al hogar. En cuarentena, este es un historio que hemos hecho nosotros, el 49% de argentinos no es que vio Nesil, leyó libros, hizo un curso a distancia por internet. No, COSI no. Y esto no tuvo un nivel socioeconómico que respete esa cuarentena gastronómica o areña, sino que desde las clases altas hasta las clases más bajas se dedicaron a cocinar en su casa, por lo cual el nivel de consumo de harina es leudante. Y huevo explotó. De hecho, el maple de huevo en un mes pasó del 140 pesos hasta 280 pesos el maple, de los 30 huevos. Bueno, mirá, claro, claro, es verdad. Bueno, sí, sí, sí. Nos ha pasado acá también. Bueno, realmente la situación está allí en un pico que tendrá que resolverse en los próximos días. Me parece que alguna flexibilización va a haber, no sé si en la capital federal del todo, pero coincido con vos que se necesita un comité de expertos que más allá de la deuda que está atendiendo el ministro, si leíste ayer el reportaje que le hacen en Clarín a Martín Guzmán, mis colegas Gustavo Bassani y Ezequiel Burgo, en un momento dado dice que el ministro, arriba de su mesa o de su escritorio, tiene cuatro o cinco libros solo de la deuda. Es decir, parece que es un ministro que se ocupa nada más que de eso y no hay quienes estén pensando justamente en estas cosas. Sí, a mí me parece ahí que, primero, Guzmán está para tratar el tema de la deuda. Quien trata los temas de actividad económica a nivel micro, es Culfas, y la realidad es que tiene cero interlocución con Martín Guzmán respecto de esta situación. Y algo importante, yo puedo obtener 10 en una materia. Ahora, en realidad, una disciplina y una acción se promedian. Y ahí lo que me preocupa es que, si nos fue también desde el punto de vista sanitario, si tenemos un 10, no lo podemos sacar cero desde el punto de vista económico. En algún momento, todo lo bien que hicimos en los sanitarios, nos tenemos que jugar la fija, porque si Alberto Fernández, que tuvo el liderazgo en el campo de los sanitarios para cortar con las actividades y llevar una cuarentena, más que cualquier otro país del mundo, porque se adelantó, bueno, es momento de jugársela. Es momento de decir, bueno, si tuve este liderazgo en el campo de sanitario, voy a tener este liderazgo en el campo económico y con un poco más de altura. Porque a mí lo que me parece es que le falta altura en la toma de decisiones en este campo. Y somos muy conservadores para un país que es un paciente, yo reitero, lo ponía hoy en la columna de opinión mía, es un paciente, si lo querés dar desde el punto de vista sanitario, a nivel económico, 85 años. O sea, tiene todas las debilidades macroeconómicas que puede tener y es paciente de riesgo. Damián, te agradezco, ¿eh? Muy linda charla, sobre todo porque tocamos temas de todos los días. Un gran abrazo, muy amable. Abrazo grande, Hugo. A ver, chao, chao. Damián Dipache, es especialista en temas de consumo, director de Focus Market. Y hablamos con él de esto, ¿no? Y sobre todo esta historia del abastecimiento que él marca, que como mucha gente empezó a cocinar en su casa, se ha abastecido de cosas en demasía que quizás antes no utilizaba. Por ejemplo, la harina y los huevos. Aumento de precio, de por medio, desde ya. Bueno, este... Dejemos el tema consumo, uno de los temas del día. Hemos ya hablado de Martín Guzmán, de la cuestión de la deuda. Y también hablamos de la cuestión de los presos. ¿Cómo tendrá que expedirse hoy la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires? Vamos a hablar un poquitito de tecnología. Porque los lunes tratamos de poner en el aire una charla con nuestra experta, con la señora Cintia Perazo, a quienes ya tenemos en línea y a quien ya mismo vamos a presentar. Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisiónfivertel.com.ar barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te aderís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fivertel y personal. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Movistar Play te invita a los primeros tres meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entra a movistar.com.ar barra play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos, estamos con Cintia Perazo. ¿Cómo estás, Cintia? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, bien. Ahí te veíamos recién por privada y ya te tenemos al aire. Nos vas a contar hoy algo sobre la tecnología, pero, este, ¿para qué lado vamos a ir? ¿De la familia? ¿De las empresas? Hoy les voy a hablar sobre la ciberseguridad que abarca tanto justo la familia como las empresas porque ahora todos estamos conectados y creí que es un tema, me parece, no sé si concordás, Hugo, que es un tema que nos interesa a todos, ¿no? Sí, concuerdo totalmente. Digo, este, no hay noche que yo no ponga la alarma en mi casa, por ejemplo, pero vos vas más allá. Claro, el tema, lo que está pasando es que los ciberdelincuentes, ciberdelincuentes, delincuentes informáticos, ven oportunidades. ¿Qué mejor oportunidad que esta cuarentena que están conectados, estamos conectados muchas más horas, pero además chicos y adultos y gente que no se salía a conectar tanto? Entonces, ellos ven en esto una oportunidad y se están registrando un montón de casos de ataque, de phishing, viste, Hugo, que yo te cuento, te cuento, siempre te hablo del phishing, que es justamente esto de pescar datos siempre relacionados con el sector financiero, ¿no? Tus claves bancarias, todos los datos que nosotros podemos, sin darnos cuenta, darles y el delincuente que está al acecho los toma y después para su beneficio. No es nada romántico. Ya nos vas a dar ahora algunos detalles, pero yo por eso hablaba irónicamente, yo pongo la alarma todos los días, todas las noches, pero te entran por otro lado, por el teléfono o por la computadora. Exacto, Hugo, exacto. Vos ponés la alarma de tu casa para que no te entre algún delincuente físico que anda por la calle, pero están los virtuales al acecho y aprovechándose de todas estas vulnerabilidades que tienen los sistemas y las propias personas que no se dan cuenta, que aceptan, que hacen clic donde no tienen que dar, que dan datos que no tienen que dar a la persona que no se la tienen que dar. Entonces les voy a contar un poco qué está pasando y cómo podemos protegernos. Bueno, lo que está pasando es empiezan a aparecer mensajes, la gente quiere saber del coronavirus, qué sé yo, entonces quiere conocer más sobre este virus, entonces aprovechan eso y ponen en el asunto justamente coronavirus, la gente entra, eso está pasando. También está pasando que por WhatsApp, que esto no venía sucediendo hasta este momento, la gente piensa que por WhatsApp va a conseguir un bono extra, es mentira, que les van a regalar zapatillas, que les van a regalar, ninguna marca te va a regalar por WhatsApp, ningún bono del gobierno lo vas a recibir por WhatsApp, no entres datos tuyos, personales, no des ninguna información, porque aunque no sea una información que vos digas, bueno, pero ¿qué le importa a mi edad? Todos esos datos ellos lo van recabando para llegar a la información que ellos quieren, ellos quieren plata, no son románticos. No lo hacen, el hackeo que a veces vemos que decimos, ay, qué romántico, no, no son románticos, ellos buscan plata, el objetivo es plata, si no lo consiguen de vos, esa información que le estás dando, por otro lado, les va a servir para venderla en el mercado negro de datos, o incluso pueden llegar a otra información corporativa a través tuyo, porque se están dando un montón de charlas, Zoom, conferencias virtuales, que hacen que estos, que uno vaya difundiendo datos que a ellos les interesa porque hacen ingeniería, ¿no? un banco no te va a pedir que cambies tu clave por mail, no te lo va a pedir, o sea, ¿tenés una duda? Porque cada vez son mejores las páginas y los links que nos hacen, entonces, ¿tenés una duda? Primero anda a la página del banco que vos accedés siempre, fíjate ahí si están cambiando algo, llámalo por teléfono, pero no te van a pedir nunca que ingreses datos tuyos personales a través de un link de un mail. Segundo punto, actualizá todos los software que tengas en tu computadora, el sistema operativo, si tenés Windows, todas las aplicaciones, todos, porque estas actualizaciones de software lo que hacen es ir salvando, poniendo parches en las vulnerabilidades que van encontrando los desarrolladores de los programas. Tercer punto, bajate una aplicación, una herramienta, un software de seguridad. Los mejores son pagos, pero si no tenés plata hay muchas, muchas soluciones gratis que por lo menos solucionan lo básico de seguridad de tu computadora. Entre ellas podemos citar una aplicación gratis de Ava, Abn, hay un montón que tienen soluciones gratis. Y después, en tercer lugar, andá paulatinamente cambiando, cada tanto cambiate tus contraseñas y tus claves. No uses la misma clave para todo. Y hay, yo sé que es un problema porque a mí me pasa que decimos, uy, tengo esta clave, ¿cómo encima la tengo que cambiar todo el tiempo? Bueno, hay algunos programas en otro día, en otra salida, los voy a contar, que son, que gestionan justamente, son gestores de claves, que te ayudan en esa tarea. Usen esos programitas, esas aplicaciones para ayudarnos. No sé cómo andamos de tiempo, después quería contarles un poco de la vulnerabilidad en Zoom que está pasando, algunos casos que ya han habido para darles algunas sugerencias al utilizar este software. ¿Puedo, Hugo, o lo preferís en otra salida? No, no, prefiero ahora porque evidentemente Zoom no solo está de moda, sino que es seguramente el más masivo de todos estos procedimientos. Así que me parece muy bien porque hay mucha gente que le va a interesar. Claro, justo. Zoom está desde el 2012 y tenía aproximadamente 20 millones de usuarios. Ahora, ¿sabés cuántos tiene, Hugo? Más de 300 millones de usuarios. Mirá el crecimiento que tuvo en 3, 4 meses. Por eso, lo que está pasando, lo que pasó fue que ese crecimiento hizo que las vulnerabilidades que había, bueno, no se lo puede bancar, digamos, el software. Entonces, lo que pasó, bueno, los desarrolladores ya hicieron una versión nueva como mucho más segura, pero hay una modalidad que se llama Zoom Planning, que se está usando mucho, que es esto de entrar para molestar. Entrar a una charla virtual solo con el objetivo de molestar. Y algunas personas se reían, ponen contenido, no sé, medio contenido pornográfico y vos podés decir, bueno, están entre adultos, qué sé yo, les salga una sonrisa a alguien, pero ha pasado en clases virtuales de jardín. O sea, el tema pasa de ser gracioso a ser preocupante cuando ya toca a los chicos. Lo están usando para el colegio, esta aplicación, para trabajar, para conectarse con familiares, con amigos, entonces, hay que tener varios recaudos. Primero, no divulguen nunca el link en redes sociales. Parece una obviedad, pero yo he visto en colegios que ponen, hoy mamis, está la reunión con los chicos de salita de 5 y lo publican en Instagram. No lo hagan. Siempre cambian la clave para entrar a la reunión. Cámbienla siempre, no utilicen la misma. No que le digan a todos los trabajadores y los empleados y también los familiares o los alumnos que no lo divulguen por WhatsApp, porque está llegando a manos indebidas. Y hay una, tienen la posibilidad de poner sala de espera, que como su nombre lo indica, es que la gente espere ahí para que el anfitrión los apruebe. Utilícenla, porque es muy bueno, porque las personas se dan, o sea, pueden antes chequear antes de que ingrese a la sala quién está entrando, el anfitrión, en este caso. Entonces, también antes de empezar a usar una aplicación, conózcanla, utilícenla un poco, lean mucho sobre ello. Hay otras también herramientas de seguridad de esta aplicación que van a ir encontrando y van a ir surgiendo también. Y manténganla actualizada, porque como les dije, salió una versión nueva hace unos días, salvando todos estos problemas, estos inconvenientes de seguridad que estaban teniendo. Bueno, eso es todo. No sé si tenés alguna pregunta, Hugo, o te sirvió para algo esta... Sí, cómo nos va a servir. Desde ya, desde ya, porque la tecnología hoy por hoy te beneficia y a los pícaros les facilita. Así que, están muy bien todos esos consejos. Cintia, te despido hasta la semana que viene con un gracias muy grande, que la pases lindo. Gracias. Chau, chau. Vamos a cerrar el espacio de Cintia Perazo todas las semanas. Tecnología, los días lunes aquí en Periodismo a Diario. Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fivertel y personal. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Movistar Play te invita a los primeros tres meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entra a movistar.com.ar barra play y activalo. Los que somos Movistar tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play. Más información en el último tramo de periodismo a diario. Decimos 9.55 minutos y les quería dar también la temperatura a ver si ya las tenemos actualizadas a las 9 de la mañana. si efectivamente 15 grados 6 ahora el cielo parcialmente nublado para esta tarde se esperan algunas lluvias. Julieta Sibona con nosotros. ¿Cómo te va, Juli? Buen día. Buen día, buen día, buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Sabés que estaba escuchando recién a Cintia Perazo con su columna y justamente este fin de semana me puse a ver una serie que me recomendó una especialista en tecnología que se llama Nita Robot Justamente del tema que venía hablando Cintia no sé si la llegaste a ver es una serie que está disponible en Netflix está dentro del género tecno-thriller y drama estadounidense está protagonizada por Raimi Malek ¿te acordás Hugo el protagonista de Rhapsody a Bohemia? Bueno, este mismo actor él va a interpretar a un ingeniero de seguridad informática y pirata informático que aparte tiene un rastorno de ansiedad social y de depresión clínica y va a ser reclutado por una especie de terrorista ciberterrorista un anarquista insurreccional lo definen en la serie y que aparte está interpretado por Christian Slater también es un gran actor para unirse a este grupo de hacktivistas así que bueno justamente en la línea que venía trabajando Cintia les recomiendo este Mr. Robot desde el punto de vista de la ficción para tener muy en cuenta está disponible en Netflix no sé si en alguna otra plataforma más Julieta fíjate una cosita como los grandes actores este inclusive ganadores de Oscar este filman series porque antes era en la serie te diría un producto menor ahora es como que ha crecido este violentamente y se muestran este actores que normalmente hacían películas ¿no? sí es verdad Hugo lo que decís hace unos cuantos años ya que hay todo un movimiento de talentos ¿no? no solamente de lo que tiene que ver con la interpretación sino también con guionistas directores fotógrafos al lado de las series hasta yo de a poco en este aspecto de cuarentena me estoy metiendo más en series vos sabés que yo soy más de las películas que de las series justamente con la cantidad de tiempo quizás en ver lo mismo me gusta a mí quizás en el tiempo que uno ve tres temporadas de una película ver distintas visiones del mundo pero bueno lo que hay que reconocer como decías hay mucho talento puesto ahí y mucha variedad también y mucha plata o sea queda poquito todo sí, sí vamos a hablar también en otra oportunidad Hugo con más tiempo si querés del tema de otras plataformas ¿no? no solamente de Netflix sino también cómo otras plataformas vienen haciendo un juego fuerte ¿no? y queriendo llevarse también otros suscriptores espectadores también para sus lados así que bueno te recomiendo esta serie Hugo para verla a tono con el tema de Cintia Mister Robot y también antes de irme bueno se estrenó el primero de mayo que fue feriado claro no nos vimos casi feliz la serie de Sebastián Weinreich en Netflix me gusta cuando hay una serie o una película nacional dentro de una plataforma internacional me parece que está bueno es una linda vidriera y bueno para los que no lo vieron te cuento que es una es una comedia agridulce digamos bastante amena Sebastián Weinreich de alguna manera es como una especie de alter ego de sí mismo esta protagonista por él y escrita por él y dirigida por Hernán que es un director argentino que juega mucho con el género de la comedia y a mí eso me gusta fue el director del crítico por ejemplo también de recreo fue el director de la película anterior de Sebastián Weinreich con Carla Peterson ¿te acordás? Una noche de amor bueno también está muy bien estos son 10 episodios muy cortitos de 20 minutos cada uno tiene puntos de contacto con el personaje en la vida real otros distintos una serie que te soy sincera Hugo yo creo que hace 10, 15 años hubiera sido un golazo por el tipo de personaje por la estética el tema de la radio está metido por supuesto el personaje trabaja en una radio y a mí por lo menos eso me gusta mucho pero bueno un poco como que se vuelve algo nostálgica para no decir que atrasa quizás algunos años la propuesta pero me parece que está buena como para pasarla lindo pasar un buen momento si querés en otro momento ampliamos ya veo que son las 10 de la mañana y bueno y por supuesto buenos actores que se ve que se coparon con la propuesta y esto le da mucho color y mucha química también la seguimos mañana Hugo gracias por el beso te lo retribuimos y cerramos el programa porque periodismo a diario le da lugar ya mismo a tercer tiempo el programa de Sara de Tomás son la continuidad informativa de Ecomedios así que ustedes se quedan con Sara nosotros volvemos mañana a las 9 en punto con periodismo a diario chao desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Asociación PEDRO Asociación